Hizo gigante ese olor a manzana que dejó tu piel Y como haciéndome burla el destino te he vuelto a ver No tengo aliado ni dando esta guerra Me quedé con sed Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que alcancé Sobre papel declaro que te extraño cada amanecer Ya lo sabes que lento corre el tiempo lejos de tu piel Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver Y échele bonito diferencial ¡Puro Chihuahua! Y cada recuerdo que sabe al encuentro de mi corazón Deja tu nombre grabado en mi pecho y en cada canción No le pensaba decirle al espejo lo que te esperé Pero que más te confieso que muero porque vuelvas otra vez Sobre papel declaro que te extraño cada amanecer Ya lo sabes que lento corre el tiempo lejos de tu piel Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver Aquí te dejo esta nota en el espejo por si no te vuelvo a ver Sobre papel declaro que te extraño cada amanecer Ya lo sabes que lento corre el tiempo lejos de tu piel Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver Para que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver Diferencia Diferencia